Señal directa. Quienes aspiran a representarnos a partir de las próximas gestiones. Nicolás, muy buenos días. Gracias por la visita. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Aquí estamos. Platíquenos un poco cómo es el Distrito 7 y sobre todo cómo está en este momento. ¿Cuáles son las principales necesidades? Bueno, el Distrito 7 geográficamente pertenece al municipio de Tónala. La mitad de la cabecera municipal hasta lo que es Patria y de la colonia Jalisco hasta la colonia Ciudad Tlán Rey Cholo. Es de los que cambiaron mucho con la redistritación, ¿verdad? Sí, nos restaron. Originalmente, Tónala compartía el municipio. En sí era el Distrito 7 federal y el Distrito 20 local. Hoy ya con la nueva redistritación, 13 secciones, lo que es el oriente de Tónala, pasan a formar el 20 distrito, junto con Zapotlanejo, El Salto, Juanacatlán y Acatec. Y bueno, pues el distrito en sí, que viene siendo la mayor cantidad de habitantes del municipio, pues conocemos Tónala, es un municipio carente y que tiene muchas necesidades. Lo decimos, pues que es el municipio de los más carentes de la zona metropolitana y que, bueno, su servidor, pues venimos recorriendo el municipio. De antemano lo conocemos, Nicolás Maestro vive y soy oriundo de Tónala. Conocemos la problemática bastante y, bueno, pues estamos precisamente buscando representar y trabajar. Además, digo, ya ha sido representante de Tónala. Sí, en tres ocasiones he sido ya regidor del ayuntamiento, he sido secretario general del ayuntamiento, actualmente sindicó licencia y, bueno, ya fui también diputado local en la 60 legislatura por el Distrito 20 local. ¿Cuáles son en este momento los temas que me le interesan a los habitantes del Distrito 7? Bueno, el tema de la seguridad, o sea, indudable, ¿no? Bueno, yo visualizo tres problemas, no solo en el municipio, en el distrito, sino en todo el estado y a nivel nacional. El tema de la seguridad, primero, principalmente. El tema de la corrupción y de la impunidad. Y el tema de la falta de oportunidades. Esos son los tres temas que nosotros estamos revisando y sobre ello estamos haciendo, precisamente, analizando propuestas, analizando el trabajo en beneficio de los habitantes del Distrito 7. ¿Qué se puede hacer en términos reales y posibles desde un congreso en el tema de la seguridad? O sea, hablamos de un asunto generalizado en el país y agudizado en estados como Jalisco y, además, focalizados en ciertos municipios, entre ellos, obviamente, el área metropolitana, Tonalá. Le pregunto esto porque, si bien la seguridad, el primer contacto es, digamos, con el policía municipal, y lo han dicho las corporaciones, no hay policías que alcancen, ¿no?, para cuidar a los ciudadanos. ¿Qué se puede hacer desde el legislativo? Revisar el tema de la ley en materia de seguridad pública, al igual que en materia de impartición de justicia, porque sí requerimos una revisión, una profundidad. Hoy en día vemos delitos que hace 10, 15 años no los veíamos, delitos de alto impacto, delitos y personas que tienen otra forma de delinquir, no tan grave como hoy lo estamos viendo, que realmente está atentando contra la seguridad interior del Estado, del país, de los municipios. Sí requerimos de policías, más policías, más preparados, pero sobre todo atacar el tema del tejido social. Hay que ir de raíz del problema, ¿por qué se están generando tantos delitos? De lo contrario, no va a ser suficiente ni más policías, ni más armamento, ni más unidades, vehículos en sí, si no vemos el problema de raíz, qué es lo que está generando, qué es lo que está propiciando. Y claro, yo digo que el tema del tejido social, ¿qué está sucediendo? Porque tiene que ir de la mano con el tema de la educación, el tema de la formación, el tema del hogar, los valores en el hogar. Hoy desafortunadamente, y lo digo literalmente, tanta familia disfuncional, tanta familia desintegrada, está generando eso, lo que hoy estamos viendo, y que antes no lo habíamos valorado hace 15, 20 años. Por eso me atrevo a decir que hoy hay delitos que antes, hace 15, 20 años, no hombre, ni por nuestra cabeza ha pasado. ¿Qué podemos entender por una familia disfuncional? Bueno, que ha perdido valores, o que desafortunadamente los padres no están pidiendo el tema de la formación desde el hogar, porque bueno, tenemos que formar hijos, tenemos que formar hijos e hijas para que tengamos mejores ciudadanos, ¿no? Y como que el tema de la educación desde el hogar está pasando como a segundo término, no sé qué es lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Digo, en esta generación nos tocó otro tipo de formación en el hogar, que bien valdría la pena hacer un análisis e invitar a las propias familias, a los padres de familia, porque lo hemos escuchado de muchos, incluso en nuestra generación, que nuestras propias madres, padres nos decían, yo prefiero un hijo educado que un hijo en la cárcel, o un hijo sepultado. Y se preocupaban las madres y los padres para, veían eso, ellos ya lo veían ellos desde hace años, y hoy insisto, no sé qué es lo que está sucediendo. No es pasarle solo la responsabilidad a las familias, sino a lo que sucede también en el entorno, pues también a las facilidades que ha tenido la delincuencia de parte de las autoridades, la manera en que se han involucrado muchos elementos de corporaciones, la falta de certeza que hay en el país sobre la economía, la salud, la educación. Sí. Miren, yo pienso que, por eso comentaba, que de raíz analizar esa parte. Claro que es una responsabilidad compartida, familia, sabemos pues que si tenemos una familia bien unida, con valores, tendremos una mejor sociedad. Claro que tiene que ver también con la autoridad, hacer la parte que le corresponde, por eso insisto que es una responsabilidad compartida, y que también revisemos el tema de la seguridad, lo que comentaba al inicio. Bueno, quiero que revisemos también el tema de la corrupción, el tema de la impunidad. Gente ya no se atreven a denunciar el hecho de haber sufrido un delito, porque pues lo hemos visto que a los tres, cuatro días el delincuente está otra vez en la calle. Por eso me refiero a revisar la ley de profundidad, y si hay delitos menores, que ya son consuetudinarios, que ya son delincuentes ya muy habituados a delinquir, no es primo delincuentes, son delincuentes ya de manera constante y permanente. Yo creo que tenemos que revisar para que si ya es de ser así, valoremos y vemos algunas penas más duras, más estrictas. Insisto, hay un hartazgo de la gente de que dice, bueno, ¿qué me gano con denunciar si a los tres días lo veo en la calle o teme luego al rato por su integridad física de propia y de su familia o de sus bienes? ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Incremento en el número de años en la cárcel? ¿De qué estamos hablando al endurecer las penas? Revisar de manera detenida, focalizar bien, revisar cada una qué tipo de delitos hay, en qué zonas se dan, cuáles son los de alto impacto, cuáles debieran, por la afectación que está generando la sociedad, deberían ser ya muchos delitos de oficio, oficiosos, porque bueno, pues muchos delitos... ¿Sin que haya una denuncia, digamos, de por medio? Sí, existe un antecedente. Insisto, que ya hay un delincuente que ha cometido este delito, no sé, por más de cuatro o cinco veces, porque la verdad es grave y es exagerado, de manera constante, permanente, que siguen cometiendo los mismos tipos de delitos y siguen saliendo a la calle. Y la gente ya mejor no hace nada, o endurecemos. O la gente hace también. O la gente, y eso es lo que no queremos, que la gente luego al rato tome la justicia por su propia mano, porque estamos en un Estado de Derecho en donde el sistema de impartición de justicia, el sistema de la Seguridad Pública debe de analizar de manera detenida el tema de los delitos, aunque sean menores, pero insisto, afecta a la sociedad porque es constante y lamentablemente vemos gente que dura años para generar su patrimonio y que se ve afectado de la noche a la mañana por alguna gente que hace hasta mal uso de lo que obtiene, por ese ilícito. Nicolás, yendo a la parte electoral, pues han salido ya las primeras encuestas de Grupo Reforma en Jalisco y al PRI no le va nada bien, en la de gobernador se va hasta el tercer lugar, en la de senadores incluso en el cuarto. Un panorama complicado para el partido. Es complicado, en el caso particular, el Distrito 7, estamos optimistas, estamos realizando un trabajo muy cercano a la gente, su servidor está implementando una forma de hacer política más cercana a la gente. Lo he comentado a diario, visitamos tianguis, mercados, reuniones, ya no con las macro reuniones, con las micro reuniones, para tener un acercamiento con la gente y escuchar, ¿por qué no decirlo hasta la inconformidad? Tenemos que escuchar porque la gente debe manifestar, manifestamos a los que aspiramos a tener cargo de elección popular, en este caso su servidor al Distrito 7, y sobre todo le abono a que la gente de alguna manera me conoce, siempre he estado mantenido una vinculación muy cercana, muy estrecha con la gente, en mi desarrollo político, administrativo y cargos de elección popular, siempre he estado de manera permanente con la gente, cercano. ¿No ha pegado esta división que hubo interna del prismo en Tonalai, que llevó incluso a la salida del actual alcalde? En lo particular, yo me atrevo a decir que no ha sido de tal magnitud, porque, insisto, hemos permanecido constantes, la gente nos conoce, en el caso particular, insisto, me conoce la gente, hemos hecho mucho trabajo desde legislativo, hemos presentado leyes que realmente atienden la realidad social de los habitantes y en general del Estado, cuando fui diputado en la 60 legislatura, y hemos estado siempre prestos a la gestión, a la gestión que nos permita servirle a la gente, no por tener una función que nada que ver con algún tipo de problemática o necesidad de la gente, nos aparte de ello, sino al contrario, ¿por qué no tocar puertas, abrir y canalizarlo, orientarlo para que resuelva sus temas sociales? Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, muchas gracias Sonia, gracias Belén, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, es Nicolás Maestro, candidato a diputado federal del PRI por el Distrito 7. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más información.